Hola amigos, ¿cómo están una vez más aquí en Tivo MMA Noticias? Mi nombre es César Moreno y ¿quién me está acompañando? Diego Rubio. Vale, vale. Y hoy, hoy, probando desde la distancia, probando desde herramientas digitales para poder estar con ustedes y poder compartir junto a ustedes la opción de seguir llevando información sobre lo que son las MMA. Y nada, como ustedes ya saben, estamos en época de cuarentena, de contención en las casas. Y bueno, antes que nada, pues la protección, el cuidado de cada uno de nosotros para que podamos seguir haciendo nuestras cosas a futuro, nuestros proyectos a futuro. Y por eso es que hoy estamos llevando a cabo nuestras grabaciones desde nuestro hogar. esta grabación desde nuestro hogar. Y nada, Diego, algo que nos quieras compartir. No, nada, pues sí toca, muchachos, estar sanos, tratar de estar a la distancia de todo el mundo. Entonces, no podemos entrenar por lo menos dos semanas. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Las noticias han estado preocupantes, la verdad, por la economía. Pero pues tenemos que seguir de alguna forma, ¿no? Tenemos que vivir la vida normal. Y pues aquí estamos a traerles las noticias que ha pasado. Pues, ¿cómo les dijera esto? Nos han cancelado tres eventos. El último fue súper raro porque no había público y fue en Brasil. ¿Qué nos puedes contar de eso, César? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, no, no. Pues básicamente que todas las industrias, no solamente el tema de las economías, sino en general todas las industrias están entrando en un... están entrando en un momento de receso, en un momento en que se han tenido que ver obligadas a detener todas sus actividades económicas precisamente por el bienestar de las personas, por el bienestar de sus usuarios, el bienestar de sus... en el caso de las empresas, de su personal. Y bueno, eso ha... de alguna manera ha impactado en todo el... en la parte económica, en este caso muy puntualmente, en la parte económica de la industria, las NMA. Lo vemos de manera... a nivel mundial lo vemos... a nivel NMA, ¿no? En UFC, la cancelación de tres eventos. Lo que tú decías, el último evento fue un experimento para, de alguna manera, no perder todo lo que se había gestionado, todo lo que... desde las directrices de UFC ya venían realizando. Entonces, fue súper raro, sí. Solamente los peleadores, los equipos, y obviamente todo el equipo de logística y producción de UFC, pero cero... ¿cero qué? Cero asistencia, cero público. Entonces, nada, esas fueron las medidas que se están tomando. En Anahuay, Anahuay, hasta el domingo, lunes, domingo, domingo la semana pasada, lunes de esta semana, decía que lo único que lo detenía, que lo detenía a UFC, era el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque ten presente que había un evento que estaba programado para Londres y buscaron plazas en Estados Unidos y creo que llegaron a Maryland, si no estoy mal, o a Las Vegas, ahorita no recuerdo. Y ahí fue cuando hizo la declaración que lo único que lo detenía era el gobierno de Estados Unidos, que ni siquiera el coronavirus iba a afectar el desarrollo de los eventos de UFC. Y bueno, han tenido que dar su brazo a torcer porque declaraciones posteriores, el martes, si no esté mal, estuvieron ya Anahuay declaró que tenía que cancelar tres eventos seguidos. Pero si bien cancelaba tres eventos seguidos, no cancelaba todavía la opción de David Nurmagomedov versus Tony Ferguson, que para algunos ya, muchos la llaman la pelea maldita. Y si en esta ocasión esa pelea se cancela, su nombre, ese nombre sigue ganando reputación y fuerza. Entonces, pues nada, así haciendo una recopilación, exactamente el tema, todo el tema de salud pública a nivel mundial, a través por el tema del coronavirus, ha hecho que las industrias, puntualmente las industrias de las MMA, decliven en el desarrollo de sus eventos. Y no solamente UFC, UFC es la marca más importante, bueno, la más reconocida, pero también nosotros estamos en Bogotá, en Colombia, y aquí en Colombia muchos eventos han cancelado. Y por fuera, en eventos, otros eventos en Latinoamérica ha sucedido exactamente lo mismo. Tenía algunos peleadores que estaban programados para Aruba y ya están cancelando estos eventos. Y nada, también tengo unos atletas, un atleta en combate a América y en ese momento está stand-by. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando en ese momento con el tema de la industria de las MMA por el tema del problema de salud pública a nivel mundial. Sí, desafortunados eventos, ¿no? ¿Quién iba a saber qué esto iba a pasarnos en estos momentos donde estamos esperando la pelea de Tony y Kavip? Eso es muy, muy, de verdad triste para nosotros, pero tenemos todavía la esperanza, ¿no? Tenemos todavía el tiempo para ver si se hace. Recordar que si no se hace la pelea, eso, en ese tiempo, o sea, le espera, miro cuándo es la pelea. El 18 de abril, una semana después comienza el Ramadán. Entonces, probablemente, si no se hace, probablemente va a aplazarse hasta septiembre. Entonces, esperemos que no, esperemos que de alguna forma están hablando de pasarla a Dubái, porque ellos no han tenido muchos casos. El gobierno ya tiene las finanzas como para que todos los peleadores tengan su pago y que todo surja bien, pero están mirando las posibilidades, ¿no? Es una opción, es una opción grande. Ojalá, así no tengan público, pero que sea en pay-per-view, en ESPN, pero que se haga la pelea para que se mueva esa categoría. Todos tenemos la esperanza, estamos rezando, orando a los diferentes dioses de cada uno. Exactamente. Sí, eso es lo que hasta ahora están hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, eso es básicamente lo que tenía. No sé cómo van a la UFC a mover las peleas que nos hicieron, las tres cancelaciones. Entonces, más o menos en cada una de ellas pelean de 15 a 20 peleadores. Entonces, a 24, a veces 25 peleadores. Entonces, es como, si me entiendes, es como harta gente que se tiene que mover a otras, a otros eventos. Entonces, probablemente cuando todo se normalice, vamos a ver muy buenos eventos de la UFC. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede estos días. Ojalá la cuarentena en los diferentes países, en las diferentes regiones, no dure tanto como en China. En China ha durado 40 días en algunas ciudades. 40 días, casi dos meses, es muchísimo tiempo para no tener eventos. Y, pues, era uno de los deportes que probablemente se podía hacer, porque el que hicieron en Brasil tenía menos de 100 personas a donde se estaba haciendo. Pero ya cuando Estados Unidos bajó la cuarentena a 10 personas máximo en un sitio, ya pues Dana White dijo, no, o sea, imposible. O sea, ni siquiera los dos peleadores, las dos esquinas, y no, dónde está el referee, dónde está la gente de producción, necesito, al menos. Un equipo de producción y todo el equipo de logística, o sea, todo el equipo de producción, y de todas las logísticas y demás. No te escuché, ¿cómo? Superan las 10, superan esa cantidad, que es la norma mínima, la norma mínima para el desarrollo del evento. Entonces, es complicado si así se está presentando, ¿no? Exacto, entonces, interesante lo que pasó en el último de Brasil. Perdió Kevin Lee frente a Charles Oliveira. Habíamos dicho que Kevin Lee se llevaba a la pelea, pero de Charles Oliveira está entre los mejores de esas categorías. Luce muy bien. Ambos habíamos acordado, o sea, ambos habíamos dicho que, bueno, y en mi caso también, no, dijimos que era una pelea difícil de analizar, de pronosticar, porque ambas, de alguna manera, tenían habilidades muy parecidas. Y en el último video también mencionamos que una de las fortalezas que tiene, sí, que tenía Charles Oliveira, era precisamente la guillotina. y que uno de los ataques principales que tenía Kevin Lee era el derribo, el double leg, sobre todo un derribo alto, es decir, no se va mucho al piso, no va con una rodilla muy al piso, sino que entra incluso sin colocar la rodilla en el piso y eso lo que permite es dejar en exposición la cabeza. Y efectivamente eso fue lo que hizo Charles Oliveira. La guillotina aprovechó un momento, una entrada, y ese hombre tiene esa guillotina muy definida, muy trabajada, muy preparada, y nada, la capitalizó en ese instante. Entonces, si bien, si bien sí no acertamos en el resultado, sí se mencionó ese aspecto, ese aspecto técnico, tanto de la guillotina de Charles Oliveira como del hábito de entrar al double leg, como una de las fortalezas de Kevin Lee. Entonces, mira, ahí se presentó. Diego, responde un poco hacia los eventos, hacia los eventos que se pueden dar posterior a todo este momento que se está presentando a nivel mundial, a esta crisis de salud pública que se está generando. ¿Cuáles son las peleas que tú dices? Bueno, aparte de Khabib versus Ferguson, ¿cuáles son para ti las peleas que generan expectativas después de todo este momento que estamos viviendo? No, pues, ahorita la que está generando más controversia es la de Tyron Woodley con Leon Edwards, que se iba a realizar este sábado en Londres. recordemos que Tyron Woodley es un champion, un ex-champion de la categoría de los 170. Entonces, Leon Edwards está ahorita también siete peleas ganadas consecutivas. Entonces, o sea, de ahí salía el siguiente contundente para el champion que ahorita se me dio el nombre. Para el peso hueso. Usman. Para Usman, sí. Exactamente. Sí, o sea, salía el posible contrincante de Usman en esta pelea, pero cuando se canceló empezó a hablar mi amigo, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. El que le ganó Usman hace poco. El que Usman le ganó hace poco. Koby Cavinton. Koby Cavinton. Entonces, pues al parecer Tyron Woodley le gustaría pelear a Koby Cavinton y entonces está entre ellos tres. Entonces probablemente veamos la pelea entre Tyron Woodley y Koby Cavinton en vez de Leon Edwards. Pero pues ahorita que cancelaron, pues no se sabe qué va a pasar. Ojalá esas peleas se hagan porque... Bueno, pero mira que ahí hay un tirón muy interesante que es Edwards, Buckley y Cavinton, ¿no? Ahí se tiene que desenredar eso. Yo pensaría que... No, que primero se va a generar la pelea entre Tyron Woodley y Edwards. Y para que... entre Cavinton a jugar en el escenario, ¿sí? Creo yo. Creo yo, no. Habría que ver, pero pensaría yo eso. ¿Qué otra pelea tú, para ti, es... genera expectativa posterior a todo este momento? Bueno, se cancelaron también peleitas. Iba a pelear Francis Zangano con otro de peso pesado. Tenía... Quería verla. Pues es el main event del que se canceló. Y... Alistón Wolverine y Walt Harris también la quería ver que era ese último evento del 11 de abril para pasar después, la otra semana al de Khabib y al de Tony Ferguson. Entonces, pues esas tres cancelaciones deja muchas peleas en congelamiento. O sea, están ahí que se van a poner en otras carteles. Pero, pues, esas son peleas que... que, pues, no se pueden dejar. O sea, que se van a aplazar y probablemente van a ser mucho mejor de lo que iban a ser. Porque va a haber más entrenamiento, va a haber más preparación entonces, pues, vamos a ver. Creo que los deportes van a arrancar súper cargados después de la cuarentena. Yo creo, sí. Yo creo que después de... de este momento, de esta cuarentena, de este tiempo, la gente va... Bueno, hay algunos sectores que... Algunos sectores que tal vez se tienen que reponer por el tema económico de todo el tema de Latinoamérica. Sí. De todo el tema de Latinoamérica. La gente está asustada y, pues... Pero, 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 pero... En países, en otros... Peleadores de otros países, Estados Unidos, Europa y demás, eh... Muy probablemente están... Van a estar con esas ganas de ir a... A dar lo mejor de sí en cada uno de sus sectores eventos. Es más porque... A nadie le... Mira, a ningún peleador le gusta que lo cancele. Que le cancelen la... Su participación. Entonces, eh... Ah, yo creo que... Yo creo que después de este momento, de este tiempo, de esta cuarentena, va a haber muchas, muchas expectativas, mucha fuerza, mucha intensidad. Y, bueno, la indicación para mí sería paciencia. Paciencia y prudencia en este momento. Y, porque... Posterior a esto, lo que viene va a ser súper interesante. No, imagina que cancelaran el de Kavip. O sea, hay peleas ahí en ese cartel que son muy buenas. Por ejemplo, el de Jessica Andrade, que es brasileña, con Rose... Namañú... 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 Si no estoy mal, es que se pronuncia. Namañúñú. Esta pelea es muy buena. Esas dos chicas, pues, fueron excampeonas en sus categorías. Entonces, probablemente iba a ser una pelea así como la que tuvimos hace poco de las chicas. Exactamente. Bueno, pues, nada. Esto era lo que teníamos para ustedes, para todo el público de TRIBU MMA que nos está siguiendo, que nos está observando, que está pendiente de nuestras opiniones, comentarios y demás. Creo que está pasando en torno a las MMA a nivel internacional, a nivel mundial. Creo que estamos en un momento de cambio, un momento de... Yo lo llamo un momento de limpieza. Las cosas están... Sí. ¿Tú qué les aconsejas a los peleadores que hagan en este tiempo? ¿Que hagan en este momento? Sí, que hagan en este tiempo de la cuarentena. Yo, por ejemplo, tengo unas pesas ahí, estoy, pin, dándole a las pesas. En este momento, lo único que pueden hacer es mantenimiento, es decir, hacer procesos de mantenimiento. Yo lo que hago, bueno, si no tenía pérdida, lo que hago es poner al peleador en una etapa de preparación general, pero con una carga muy baja. Entonces, lo que hago simplemente es mantenerlo. Lo sostengo físicamente con sus capacidades adóricas y ya cuando pasa el momento, pues comenzamos a hacer ciclos cada vez más progresivos y elevados, pero por ahora, desde la metodología de entrenamiento, esa es la propuesta que he llevado con los muchachos. Porque, pues, primero, cada uno va a estar distanciado, ellos en su hogar, yo en mi hogar, el equipo interdisciplinario con el que trabajamos, que es el psicólogo deportivo, mental coach, fisioterapeuta, no nos va a poder atender, médico deportivo no nos va a poder atender. Los otros entrenadores que quedan a cargo del proceso no nos van a poder atender. Entonces, sería generar una carga innecesaria al atleta, más cuando no hay compromiso ni peleas factadas. Y, pues, no, no me parece sano, por un lado. Más bien aprovechar que ellos este, ¿qué? Más bien se hagan otros temas que durante la preparación no tienen oportunidad de hacer. Por ejemplo, todo el aspecto social a veces no lo pueden hacer por tema de que tienen que estar enterando, tienen que estar dedicados. Entonces, nada, a veces va a ser un tiempo interesante para estar ellos con su familia o conectarse con la gente, así sea por estos medios, con la gente con las que no tienen tiempo de conectarse. Entonces, yo creo que es provechoso para eso. Esa es la invitación mía. lo que yo haría con los peleadores, de hecho, lo que yo hago con los peleadores en este momento. Y, obviamente, lo que sí hago es como hacer periódicamente, saber cómo están una llamada de control, o sea, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué pueden ir trabajando mientras tanto, hacer los ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin cargas, sin llegar unas cargas submáximas o altas en la preparación porque no hay necesidad de su movimiento. Ahorita, ahorita el objetivo es el cuidado. Sí, yo, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es repasar todo lo que sé y aprender mucho más con los videos, ¿no? Mucho material para ver, muchas peleas para ver, o sea, la historia de la UFC es muy grande, entonces toca ver esas peleas, ¿cierto? Tarea todavía. Claro, hay tiempo, solamente hay tiempo y se puede hacer, pero te haya la posibilidad, claro que sí. Claro, claro, claro. Bueno, amigos, esto ha sido Tribo MMA, un capítulo más de Tribo MMA, recuerden, recuerden, dar like, compartir, suscribirse. Diego, ¿tú quieres mencionar algo más? No, para nada, muchachos, los esperamos en el gym, ya después de que pase la cuarentena la cuarentena, la cuarentena. Exactamente, les esperamos en sus, esperamos que cada uno regrese a sus centros de entrenamiento porque ese es, bueno, ese es otro tema que también no lo alcanzamos a tocar hoy, pero sería muy interesante tocarlo más adelante y es la problemática que están teniendo muchos centros de entrenamiento precisamente por el momento, muchos entrenadores viven de su, de ese ingreso, de, 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 de dar sus conocimientos y ahorita se está dando eso, es una problemática que estamos teniendo en el, en el medio de los entrenadores porque ese ingreso ya no lo pueden recibir precisamente por las normativas de, de cierre de los negocios y, bueno, es un tema que sería interesante tocarlo más adelante, eh, los que tenemos otras alternativas pues nos podemos valer de otras alternativas pero el entrenador promedio normalmente vive de su actividad de enseñanza y, pues, es un problema que están teniendo hoy, hoy día con todo este tema de contención y cuarentena y la invitación es a todo el público que entrena regresar a sus enteramientos apoyar a su entrenador porque su entrenador créanme que lo necesita también como usted lo requiere el entrenador también lo requiere a ustedes es una unión una relación eh, que se comparte, ¿no? que se le apoye entonces nada lo que dice Diego eh, invitarlos a que en cuanto puedan regresen a entrenar conéctense con su entrenador estén ahí los entrenadores que nos estén viendo también estén atentos cómo les puede aportar cómo les puede ayudar y pues nada esto es lo que estamos viviendo en este momento y hay que buscar las herramientas y las estrategias para llevarlo llevar este momento a la mejor manera posible ¿vale? sin más que decir Diego me despido nos despedimos recuerden esto es TVU MMA denle like compartan suscríbanse y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chau